Muy buenas chavlada gente vivo, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Cymtex y esto es o debería ser Death Stranding Cuando grabo esto estamos... ahora son las 10 menos 7 minutos del 4 de abril Y hoy en la noche debería tocar un nuevo streaming de Death Stranding Pero esto no va a ser así, pero grabo esto porque hasta ahora he estado subiendo el juego Y el motivo de grabar este vídeo es porque algunos están siguiendo la serie en el canal de Youtube La situación es la siguiente, hoy día 4 de abril, bueno por motivos directamente relacionados con la pandemia El coronavirus y demás están en la zona donde estoy, pues están haciendo... Tienen que hacer cambios para adaptarnos a la situación a nivel de electricidad y demás Y nos han dado un aviso de que había un corte, un par de electricidad de unos 20-30 minutos por la mañana Por lo que no tendríamos electricidad, pero esto por la mañana no ha ocurrido Yo he refiado, totalmente fiado de que ya no era necesario el corte, pues me he puesto a atrasar un poquito Y a preparar el directo de por la noche y a revisar cosas que tenía pendientes en el canal de Youtube y demás Y me he puesto a actualizar la consola porque tenía que descargar para el Death Stranding y el modo foto Que se ha implementado hace pocos días en el juego, insisto, hoy es día 4 de abril cuando grabo esto Entonces lo que ha ocurrido es que cuando estaba actualizando el modo foto y también estaba actualizando el último firmware de la consola Pues ha habido un pico de tensión, se ha ido la corriente en casa como también se ha ido en toda la zona donde vivo Por lo que me imagino asociado directamente al aviso que habíamos tenido que tendría que verse ejecutada por la mañana Pero al final no ha sido así Y lo que le ha ocurrido a la consola es que no funcionaba básicamente Entonces he estado mirando en internet y lo que le ha ocurrido se llama parpadeo azul de la muerte Que es un botón que aparece y bueno, significa que tienes pocas opciones Yo he restaurado la consola, la he tenido que poner de fábrica Pero esto ha implicado básicamente tener que formatearla entera Y he perdido todos los datos y todas las partidas guardadas que tenía ahí de otros juegos Y también de Death Stranding Yo calculo que este es el episodio 30 y bastantes Teniendo en cuenta que cada uno de los episodios dura aproximadamente una hora Significa que llevo 30 y pico horas de juego y a jugadas Y la única opción que tengo es empezar de cero el juego para poder seguir con continuar con la grabación Y esto no tengo intención de hacerlo No porque sea un juego malo bajo mi punto de vista Sino porque tengo que jugar otra vez 30 y pico horas de algo que ya sé que es lo que va a suceder Y no tengo demasiadas ganas La verdad es esa básicamente Insisto, no es un mal juego, no me arrepiento de haberlo comprado Pero no estoy en disposición de empezar de cero ¿De acuerdo? Por si alguien quiere saber cuál es mi punto de vista Es un juego muy especialito Tanto por lo bueno como para lo malo Es un juego más entretenido que divertido Y esto es importantísimo teniendo en cuenta que es un producto lúdico pensado para que la gente nos divirtamos con él Y puede llegar a volver a ser repetitivo Y si bien es cierto que hay algunas cosas que no me gustan absolutamente nada del juego También entiendo que es en el contexto de la historia Pero teniendo en cuenta que ya se están metiendo en temas muy filosóficos Y que tienes que tener una paciencia hacia ciertas cosas Y que simplemente el juego muchas veces te fuerza a hacer cosas para que ocurran otras cosas Cuando te penalice de alguna manera Más, sobre todo, que es lo que más pesa O sea, el treinta y pico de los que llevo jugadas A mí no me compensa empezarlo Empezarlo otra vez A mí no me compensa Sabéis perfectamente que cuando hay algún juego que no Que no me convence en absoluto Yo no tengo ningún problema en dejarlo a la mitad El caso más reciente que recuerdo es Es Doom, por ejemplo Doom Eternal Lo empecé en directo hace unos días Jugué cinco horitas Pero me di cuenta de que cuando hay mucho parkour Mucho saltito Mucha palanca Mucha puddle Y pasas más tiempo O tienes que invertir más tiempo en hacer otro tipo de cosas Antes de saltar de carnicería en carnicería Y arrasar con todo Con sangre y galillos Eso ya no es Doom Y lo dejé Y no hay ningún problema Fallout 76 Dentro de poco lo volveré a retomar Pero en su momento lo dejé porque eso era injugable Y no tengo ningún problema Anthem Más de lo mismo El juego estaba mal Me reventó la última Lo que me imagino que es la última La última misión Cuando prácticamente ya había terminado la campaña Simplemente los servidores se cayeron Y lo dejé básicamente Y bueno Y el motivo que hay aquí con Tetra Standing es ese No me arrepiento de haberlo comprado Insisto Y evidentemente cuando hay un corte de corriente Se está actualizando un firmware Y que dices no pagues la consola Por la cosera Así que no puedo achacar Lo que me ha ocurrido la consola básicamente Pero eso no quita el hecho de que no tengo No tengo ninguna predisposición de empezar de cero Básicamente porque tengo que jugar Treinta y pico de horas Las cuales ya sé exactamente lo que ocurre Y no quiero volver a pasar por eso Y no es que sea malo volver a pasar por eso Pero es que puede llegar a ser tedioso Y aburrido Sobre todo porque estas treinta y pico de horas O una de dos O las hago todas las grabo aparte Para mí con todo el tiempo La preparación que eso implica O las tengo que volver a jugar en directo Con todo lo que ello implica Teniendo en cuenta que la gente que venís a mis directos Normalmente También sabéis lo que son estas treinta y pico de horas De juego Y básicamente esta de la historia Yo la lamento mucho Pero en fin Si tenéis la oportunidad de probarlo Probadlo Si tenéis la oportunidad de que os lo presten los demás Vale mucho la pena Porque creo que en unas pocas horitas podéis Decidir y determinar si es un juego para vosotros o no No es un juego para todo el mundo Insisto Y insisto también que no es un juego malo de per se Pero es un juego con toda la Kojimara que ello implica Y en fin Que no tengo ánimos para volver a jugar estas treinta y pico Treinta y pico horas de campaña jugadas Y más que ánimos es pereza Porque el juego es muy lento Ya tiene que ir de por si lento Lo que significa que ya no va a ser para todo el mundo Pero en cualquier caso Teniendo en la cabeza todo lo fresco que tengo ahora mismo en la campaña Sabiendo exactamente que es lo que va a ocurrir Como va a ocurrir y demás Ahora mismo no tengo ninguna predisposición para empezar En serio estoy convencido que lo entendéis todo Pero no quita que dentro de un tiempo diga Pues mira vamos a retomarlo otra vez Porque seguramente Y a mi esto me agrada Me gusta poder retomar juegos cuando hace mucho tiempo que no juego Y demás Pero ahora mismo con este Ahora mismo cuando lo tengo todo tan fresco No tengo ninguna predisposición de hacerlo básicamente Y además no lo haría a gusto Y esto si no tengo es lo que yo quiero transmitir Al menos en mis directores y en mis vídeos Pero bueno En fin Gracias a todos por haberme acompañado en este viaje de The Standing Pero bueno ya sabéis que en el canal Las cosas siguen adelante con otros juegos Y otras informaciones Y otras opiniones Y otras tonterías de vez en cuando también A la vista Gracias Gracias